Música Música Nosotros con el Tamo Guayabamba, con técnico de campo de la Dirección Regional de Agricultura, estamos trabajando en forma coordinada. Estamos ahorita entregando plántulas de lechuga, apio, hortalizas y todos los comuneros de mi área de influencia, más que todo lo que es el Tamo Guayabamba, están agradecidos, están felices. Y piden al programa o a la Dirección Regional de Agricultura que este proyecto deben continuar, no debe ser solo temporadas, debe ser siempre, porque eso es un pan de llevar para todos los comuneros, es un apoyo. Ahora que estamos viviendo también esta pandemia, ha afectado mucho la economía de todas las familias. Pero con este apoyo yo pienso que sí van a poder al menos llevar un pan para sus casas, ¿no? Es la primera vez que este apoyo estamos viviendo. Esto es muy importante para nosotros porque nos salió bien algo, para poder de alguna forma trabajar en un apoyo para nosotros. y eso debería continuar continuamente porque eso es muy necesario para esta comunidad. Esto, ya. Porque como estamos viviendo en este COVID-19, con todo eso, estamos muy perjudicados aparte de este apoyo. Pero, para nosotros, bueno, es una felicidad de que nos sentimos un poco alegres porque viendo que esto va a ser muy importante para nosotros. Sí, a lo que estoy, he pasado muchas diligencias de acá, en la Comunidad. Y nunca he visto que estos apreses han venido, pero a pesar que ya sea un poco mayoridad, y que sí que estoy viendo este apoyo de mi teléfono. Yo me llamo Cecilia, estamos en Guayabamba. Estamos muy felices con este apoyo, es la primera vez que recibimos de la Dirección Agraria de Apurima. Estamos animados para poder producir las hortalizas y quisiéramos que siga este apoyo, que no se haga ahora más. Esto debería darse, no solamente en estas ocasiones, sino debería darse mediante el año cursante, cosa que así mejoramos el ingreso económico de los comuneros, tanto que ha afectado en esta pandemia también, ¿no? Y muy agradecidos por las plantaciones y semillas que están dando. Nada, contenta, porque este es un apoyo muy beneficioso para la comunidad, tanto familiar, que nos está apoyando. Estamos en la comunidad de Guayabamba, efectivamente entregando el apoyo, ¿no?, de la Dirección Regional Agraria, para justamente garantizar lo que es la seguridad alimentaria. Actualmente se les han entregado dos dotaciones. La primera dotación sería de siembra directa, lo que es sanar espinaca. Actualmente le estamos entregando lo que son plántulas de siembra indirecta, lo que es lechuga, repollo y apio. Este trabajo que se está realizando se está haciendo juntamente con las asistencias técnicas actuales. Se viene visitando familia por familia, justamente para garantizar toda la producción, ¿no? ¿Tu ámbito de intervención, qué zonas son? Es Moyo Corral, Guayabamba, Jaxa, Carcatera y Fachchapate. ¿Qué cantidad de beneficiarios tienes en toda esa zona? A nivel de todo mi sector, que es el sector 2 del distrito de Abancay, son 180 beneficiarios. Son de alta vulnerabilidad y queremos que sigan trabajando, ¿no? A cada beneficiario se le da una asistencia técnica sobre el manejo, desde la siembra hasta la cosecha. Incluso se les va a apoyar con el tema de los mercados itinerantes para sus ventas, ¿no? Dirección Regional Agraria Gobierno Regional de Apurima Alin Causanama